¡Ey! La invista se hace entre todos Err le llega a los que canto ¡O volve o no! Err le llega a los que canto ¡O volve o no! ¡Vamos! Una perfecta excusa para sentirnos alegres Es saber en nuestro esfuerzo Todo si es necesario Que somos el fuego De la rica y memoria Que somos el agua De la rica y el mundo Que somos la promesa De la inocosible Que somos la promesa De la inocosible Una perfetta scusa Per vedere come siamo E sapere che ancora a volte La strada da fare Lascia la porta aperta I viaggiatori Perché i sentieri giusti vanno Perché non si succede De la rica y amocentando Non la rima a nessuno De la rica y amocentando Non la rima a nessuno De la rica y amocentando Non la rima a nessuno De la rica y amocentando Non la rima a nessuno Chau 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 ¡Centra! ¡Vai! ¡Fatemi sentire! ¡Piú fuerte! ¡Oh! ¡Fatemen! ¡Oh! ¡Los! ¡ powiedział! ¡Vai. ¡Fatemen! ¡Vai. ¡Fatemen! ¡Fatemen! Y un fuerte ¡Ay, Lupi! ¡Voy a mi hermano! ¡Given Rusia! ¡Given Asia! ¡Given Asia! ¡Given Asia! ¡Gracias! ¡Gracias!